Y con el objetivo de fortalecer la reinserción social de las internas, fue instalada una panadería en el área femenil del Centro de Reinserción Social Lic. David Franco Rodríguez, la cual permitirá que las internas aprendan un oficio, obtengan un ingreso e incluso se especialicen en alta repostería. Los equipos de la panadería incluyen un horno tipo gaveta para 8 charolas, una amasadora para 30 kilos de masa, una batidora para 30 litros de agua, un carro espiguero con capacidad para 18 charolas, cortadoras y 10 charolas lisas. Serán 30 reclusas quienes tendrán la posibilidad de trabajar con los materiales incluidos.